Buenas noches caballeros, señoritas Buenas noches ¿Qué tal se encuentran hoy? Perfecto ¿Qué tal de hoy? Perfecto Ahorita arrancamos Solo regalme un minuto Ahorita arrancamos Solo fui por algo de tomar Bien Hoy vamos a llegar A la Quinceava sesión, vean Ya estamos justamente a cinco horas Una semana Como lo quieran ver para terminar Así que motivo A que puedan seguir avanzando Con La plataforma Aquellos que aún No lo hacen Hoy vamos a continuar Con las Validaciones de datos Y les voy a proporcionar Unas funciones Que les va a servir mucho En los siguientes niveles O cuando ustedes estén Formulando o trabajando Dentro de Excel, ¿verdad? Dentro de Excel Entonces Ahorita les comparto La hoja La encuesta Ya se les había Mandado, ¿verdad? ¿Verdad? Miren, les voy a pedir Acá les mando la hoja Solo le quiero pedir La 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 comprensión de uno O dos minutos de tolerancia Al momento de conectarnos Es por el tiempo Que yo hago el cambio ¿Verdad? El cambio de sesión O sea, me salgo de una sesión Y me meto a otra Entonces me tardo Más o menos unos dos minutos Entonces Este Mientras tanto Ustedes van a estar En una sala de espera Cuando yo me conecto Ya todos logran entrar ¿Verdad? Entonces solo me Me disculpan con eso Unos dos minutos Igual Vamos a estar terminando Unos dos minutos ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien Bien ¿Lograron bajar la hoja? Sí Por aquí Un Bicodrí Tenía problemas ¿Qué problemas tenemos Por acá para descargar? Una colita 45-20 ¿Ya logró descargar la hoja? Muy bien Quiero ver Cuatro me salen Parecen acá Bueno Fíjense que Esta sesión de hoy Va a ser más práctica Que otra cosa Espero que Podamos Practicar Bien Habíamos dicho El día de ayer Que Tienes Tienes dos perfiles Alma Es que lo que pasa Que Para la computadora La otra Pero ya me salgo de una No, no te preocupes Solo me llamó la atención Que Te parecía No te preocupes Ahorita me salgo Para quedarme solo con una Muy bien El día de ayer Veíamos la herramienta Validación De datos Donde Los tres aspectos Poderlo trabajar Poder trabajar La información Que se está capturando Con esa tabla Entonces Ahora Vamos a complementar Esta tabla O perdón Esta herramienta Con La función Concatenar La función Texto Y que a la vez Ustedes puedan Capturar Este Información En el caso De fechas O Formatos Que no sean Máscaras Sino que en realidad Sea un valor Una Una Como una máscara Que no se cambie Al momento De formular ¿Verdad? Porque si ustedes Se recuerdan Por ejemplo Si yo coloco acá El número 10 Y a este número Le quiero dar Un tipo de dato De dólar Este símbolo Que está acá Solo es una máscara Para Excel Porque si ustedes Notan En la hoja De En la hoja De En la barra De fórmulas Solo me aparece El número O sea que Excel Solamente le pone Una máscara De presentación Para poder ser Impresa Para poder identificar Que estamos hablando De dólares Pero en la barra De fórmulas Me aparece Solo un simple Edad Un simple Número ¿Verdad? Entonces Pero yo quiero Que si le aparezca El número de dólares Para eso sirve La función De texto ¿Verdad? Que lo vamos a ver Para que lo podamos Aprender Muy bien ¿Alguna vez De los que están acá Han escuchado La función Concatenar Levante la mano O indique Quien ha escuchado La función Concatenar Nadie Eber ¿Tú la has escuchado? ¿La has trabajado? Trabajado No Pero sí He escuchado Esa palabra ¿Y qué significa Concatenar? Sería Anteponer Los valores Para que den Un total Muy bien ¿Qué más Comprendemos Por concatenar? ¿Alguien tiene una idea Que es concatenar? ¿Alguien tiene una idea ¿Alguien tiene una idea Que es concatenar? ¿Alguien tiene una idea ¿Alguien tiene una idea Que es concatenar? ¿Alguien tiene una idea Una serie de datos ¿Verdad? Una serie de datos Según las instrucciones Que les vamos a dar Que le damos a Excel Existen tres formas De hacerlo ¿Verdad? Desde la manera más Más robusta Digámoslo así ¿Verdad? Más robusta Una manera intermedia Y la manera Ya como Con promedio de fórmula ¿Sí? Entonces Este ¿Cuál va a ser mejor? Dependiendo De la necesidad Que quiera Que quiera Resolver En el aspecto De que Este Muchas veces La barra de fórmula Se llena de mucha Información Y cuesta Encontrar Este O sea Cuando la relacionamos Nos cuesta en su momento Encontrar una Un orden O un error Que se haya generado Y no encontramos A dónde Porque hay mucho texto Entonces a veces Ahí es necesario Utilizar Este Concatenar Por medio de fórmula ¿Verdad? Acá Tenemos Una tabla Con la hoja Que les mandé Donde tengo El número O tengo la información De algunos estudiantes Por ejemplo Tengo el grupo de clase Un signo de separación ¿Verdad? El número de lista El primer apellido El primer nombre O el nombre De preferencia Del estudiante Con esta información Que se encuentra Cada una En una celda Acá lo he puesto De manera separada ¿Verdad? Pero lo podríamos ir Como estamos digitándolo Lo podríamos poner Separado Este Vamos a tratar De crear Este Esta clave Miren esta clave O este número De lista Del estudiante Donde se va a componer Escuchen bien Se va a componer Del número De grupo De clase Que está compuesto Por la palabra O por la letra GP01 O sea Con dos dígitos Y con dos palabras El guión medio Luego Luego el número De lista Con dos dígitos Específicamente Dos dígitos Cero uno El guión El punto El apellido Guardado O el primer apellido Punto Y el primer nombre O el nombre De preferencia ¿Sí? Cada carácter Cada dato Cada Letra Se debe de respetar El punto Es parte De El código De ese De ese Código Que queremos Crear Entonces Vamos a Concatenar De tal manera Que podamos Crear Este código Sin estarlo Digitando Toda De una sola vez ¿Verdad? ¿Se ha comprendido La La información De la tabla? Bien Entonces Vean lo que Vamos a hacer Más que todo Este ejercicio Lo van a sentir Bien largo Porque me van a decir Miren Sale mejor Digitarlo Sí Sale mejor Digitarlo Pero lo que Les quiero aperturar Lo que Les quiero Visionar O el pensamiento Que les quiero Desarrollar A que puedan Saber Cómo se Cómo se Va a generar Digamos Cuando pongo Texto En comillas Verdad Cómo Cual va a ser El símbolo De concatenar Etcétera Etcétera Eso es lo que Les quiero Visionar Por ejemplo ¿Quién me Podría Mencionar Este que Tengo aquí Seleccionado Qué símbolo ¿Qué símbolo Es ese Cómo se Llama Ese símbolo Y Tiene un Tiene un nombre Específico ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo ha Escuchado alguna vez? ¿Algún filósofo Algún filósofo Por acá Alguna maestra Algún contador Edgar ¿Cómo se llama Ese Ese Símbolo? No No En realidad No 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 lo sé Bien Ese símbolo Se llama Ampersand Sí O la I Contable ¿Verdad? La I Contable Ese es el Símbolo Que vamos a Utilizar Para Poder Concatenar ¿Cómo lo Vamos a Hacer? Vean Lo vamos a Hacer de la Manera más Robusta ¿Verdad? La manera Más Robusta Voy a Darle Igual Porque De una Otra Forma Estoy Creando Una Una Fórmula Le voy a Poner Entre comillas La palabra GP01 Y Para Poder Concatenar La palabra Con el guión Medio Ocupo El ampersand Luego Comillas Guión Medio Comillas ¿Verdad? Para cerrarlo Ampersand Luego Sigue el 01 ¿Verdad? 01 Lo 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 Coloco Siempre En comillas Ampersand Entre comillas Coloco El punto Ampersand Entre comillas El apellido Guardado Con letra Mayúscula O con Nombre Propio ¿Verdad? Ampersand Y Entre comillas Miguel Acá Hemos creado Una concatenación De la manera Más robusta O de la manera Más Arcaica Que podamos Tener Entonces Le doy Enter Y vean Ya me ha creado Una concatenación De todos estos Elementos Que tengo Acá La clave Está En Utilizar El Ampersand Y Las comillas En el Desarrollo ¿Se ha Comprendido Hasta acá? Bien Lo único ¿Verdad? Como les digo ¿Verdad? Más que todo El objetivo De esto Es que ustedes Vayan Teniendo la visión De cómo Concatenar Y Este Y que Utilicen El Ampersand Y las comillas ¿Verdad? Porque en su momento Vamos a combinar Por medio De fórmula Por medio De celdas Y por medio De texto Entonces La desventaja Con esto Es que Si yo lo arrastro O sea No va a ocurrir Nada ¿Por qué? Va a jalar El mismo dato Porque todo Lo he digitado O sea Para volver A crear El de fuentes Moisés Tengo que volver A digitar Toda la información Entonces ¿Cómo lo voy a hacer Más rápido? Lo voy a hacer De esta forma Miren Fuentes Yo lo voy a escribir En vez del apellido Porque todo lo demás Es igual Fuentes Moisés Y le voy a cambiar Aquí A dos Y le doy Enter Y acá le voy a poner Cornejo Y le voy a poner Aquí Código 3 Enter Muy bien Practiquemos Esta parte Entonces ¿Cómo lo voy a hacer Practiquemos Ese dato ¿Cómo lo voy a hacer Un clic liberal Luego ¿Cómo lo voy a hacer Lo voy a hacer . ¿Cómo lo voy a hacer Ugedem Y eso Cómo lo voy a hacer Es decir El del auto T Gracias. Muy bien. ¿Alguien más está practicando? Gracias. Gracias. Bien, creo que por el momento ¿Alguien más está practicando? ¿Quiere más tiempo? ¿O avanzamos? ¿Hola? Más tiempo, ya casi termino. Perfecto. Les voy a dar dos minutos más. Ese proceso es el más largo ¿Verdad? Y el más... Ustedes me van a decir, mire, pero mejor me sale digitarlo ¿Verdad? Pero, como les digo, cuando lo combinamos con los diferentes métodos es donde se... Es donde digamos que van a encontrar la funcionalidad. Ya más adelante lo van a ver. Eh... Y cuando lo combinamos con otras funciones se vuelve bien... Se vuelve bien potente esa... O sea, su potencialidad, su potencialidad se vuelve bastante... Eh... Aplicable... A lo que venimos manejando. La sensación de el espacio del deерхano, el espacio de la mente... Dynamic latina, su potencialidad, silenciada, la intención... La bonesención que se vuelve aốn más largo la vida formación en el mundo. Bien, loTMbio está, solución. ¡Vamos. Para los meureros, crarnos, програмma y la mojanzas o brome el espacio de trabajo... Y me dijeron cuando lo combinamos de los alcoholes escoltados, No . No pasa nada... No pasa nada... Por eso lo estaba. Bien, ¿me validan? ¿me confirman? Bien, por acá ya hay. Bien, revisen que el que el primero revisen de que escribieran en nombres propios, ¿verdad? No escriban en mayúsculas, es mi recomendación porque se oye muy fuerte y por acá faltó el punto entre Guardado y Miguel o de Fuentes y Moisés. Bien, pero si lo puse, lo que sucede es que como dijo usted, al escribirlo todo en mayúsculas, Excel no lo toma completo. ¿Cómo no lo toma completo? O sea, el punto no lo refleja. No, vean, acá miren, acá me equivoqué yo, yo he sido el que me he equivocado. No he colocado el punto y como ustedes me han seguido, no coloque el punto, entonces colóquen el punto. Y como les digo, solo escriban en minúsculas, escriban como nombre propio, ¿verdad? Tratemos de seguir este formato que está acá, ¿verdad? Como les digo, hasta el punto, el punto, el guión medio, todo, todo, todo tiene una importancia, tiene una, se debe de respetar porque tiene una funcionalidad. Ya más adelante lo van a ver por qué. Bien, ahora lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer de manera dinámica, todavía no ocupando la función concat o concatenar, sino más bien siempre ocupando el símbolo ampersand. Pero ya de una manera más dinámica en el aspecto de que hoy sí lo puedo arrastrar y solo basta con hacerlo una sola vez. ¿Cómo lo voy a hacer? Vean, le voy a dar igual. Y en vez de escribir la palabra GP01, le voy a dar clic en la celda. Le voy a dar ampersand. Le voy a dar clic en la siguiente celda, ¿verdad? Y así voy a ir generando la información. Ampersand. Acá. Ampersand. Ampersand. De tal forma que acá es como el cálculo con celda referenciada, ¿verdad? Es decir, que estamos ocupando el valor de la celda y lo estamos concatenando con las diferentes celdas que estoy teniendo. Le doy a aceptar y acá ya logré llegar. Yo les voy a decir casi el mismo resultado que el anterior, pero de una forma más rápida. Miren, de una forma más rápida. O sea, ya no necesito estar escribiendo todo. Y si yo hago un cambio acá, por ejemplo, le pongo Munguía. Como primer apellido, Isaac. Vean, me lo va a cambiar acá, porque como está referenciado con celda, ¿verdad? Puedo hacer los cambios directamente. Entonces acá lo que voy a hacer es reproducirlo como fórmula. Y ya me ha capturado la información de las otras celdas. ¿Lo han logrado ver esta parte? Sí. Bien, pero les pregunto, comparen el resultado con el modelo que tenemos acá. ¿Le logran encontrar una diferencia? Comparen el resultado con el modelo de cómo debe quedar el número de lista. ¿O cómo debe quedar la clave o la función del estudiante? ¿Qué le hace falta o qué falta modificar? El cero. El cero, ¿verdad? Repito. Como Excel, los ceros a la izquierda no lo reconoce. Y si yo le pongo una máscara con doble cero, sí me lo va a presentar con doble cero. Pero miren, aquí lo reconoce siempre como un número. Por eso es que en su momento nos vamos a apoyar con la función texto. Entonces, para corregir, o sea, como para respetar esto, ¿verdad? Porque recuérdense que nosotros tenemos que respetar, si aquí dice dos dígitos, aquí debe de tener dos dígitos también. Porque recuérdense que si... Si esto fuera la entrada de una fórmula, no va a correr por no respetar el formato. Entonces, lo que podemos hacer es, aquí es donde les digo que vamos a combinar el método arcaico con el método... Este... Por medio de la vinculación de celdas. Voy a colocar, vean, antes de la O7, donde está el número de lista, voy a colocar, entre comillas, un cero. Le voy a colocar ampersand. Lo logran ver aquí arriba. Antes de la O7, le coloco un cero. Y le coloco el signo de ampersand para poderlo concatenar, ¿verdad? El cero se encuentra entre comillas. Y le doy Enter. Y ahora sí me aparece el 01. Voy a modificar la fórmula para que pueda hacer lo mismo con los demás. Pero hay que tener cuidado que cuando llegue, por ejemplo, voy a colocar acá a otro estudiante. Y le voy a colocar el número de lista, el 10. Y voy a colocar, por ejemplo, a Susana, ¿verdad? De Guevara. Susana. Si ustedes notan, cuando llega el número 10. Aquí deja tres dígitos. Sí, aquí deja tres dígitos. Entonces, a partir del número 10, tengo que borrarle el cero para que se vaya corriendo con dos dígitos. ¿Lo han logrado ver? Sí. Practiquemos esto. Les voy a dar otros cinco minutos. Sí. Gracias. 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 Practiquemos y enviemos evidencia. Aquí Alan ya mandó, muy bien, ha considerado lo que te decía, el 0 de, después del 1 al 9 sería con el 0, ¿verdad? Y del 10 en adelante ya no tendría que llevarlo ¿Quién más está practicando? Gracias por ver el video ¿Quién más está practicando? Bueno, estas cositas así se vuelven insumos en los siguientes niveles, ¿verdad? En los siguientes niveles solo se agarra la información y ya lo tendrían que estar manejando y lo tendrían que estar teniendo presente dentro de ese desarrollo Bien, voy a dar dos minutos más, tal vez alguien más lo manda, no sé si están trabajando ¿Quién más está practicando? ¿Quién más está practicando? Ya Bien Y ahora, pues lo vamos a hacer con la función concat, ¿verdad? Piensen que existe la función concat y la función concatenar Identifiquen porque la función concatenar está en las últimas versiones La función concat, perdón y la función concatenar, pues ya viene dada en las diferentes versiones antiguas, ¿verdad? La diferencia con concat y concatenar es que en concat perdón, en concatenar tú agarras dato por dato celda por celda así como lo hemos hecho acá, pero no le coloca el símbolo ampersand y en concat solo seleccionas un rango y lo va a trabajar yo les voy a enseñar las dos pero ustedes validen si su office tiene esa nueva versión de concatenar vamos a trabajar ahorita con concatenar me está pidiendo el primer dato lo voy a hacer aquí para el último, ¿verdad? este luego este luego el 10 luego el punto luego De Guevara si no me alcanza ya le doy tap el otro punto le doy tap y Susana y acá me dice una muestra de lo que me va a arrojar y aquí me da una muestra de lo que está capturando 10 GPS etc y aquí está me dan diciendo lo que va a lo que va a aventar le doy a aceptar y ya tengo digamos con la función concatenar lo voy a volver a hacer para poderlo hacer desde el principio con el primer nombre, ¿verdad? miren nuevamente no aparece el 0 tengo que identificar que aquí en O7 le voy a poner comillas 0 y el símbolo ampersand acá miren en esta parte de acá el punto y coma me da una me da una me da la referencia que lo está haciendo con con fórmula y ya me logra crear esto vamos a ver si lo arrastro me va a capturar los demás, ¿verdad? me va a capturar los demás entonces acá tenemos la función concatenar y voy a colocar aquí a la par la función concat vean concat acá puedo seleccionar un rango directo que sería todo este y ya me da vean ya no necesito estarlo sacando dato por dato y ya tengo el mismo resultado bueno lo voy a hacer con el primero siempre se me presenta como que fuera dato por dato pero lo puedo arrojar un solo puedo arrojar un solo un solo valor de aquí arriba aquí si voy a encontrar una dificultad miren no hay donde colocarle el cero tal vez la única solución que tendría ahí es crear una columna y ahí digitar el cero pero aquí si no le podría agregar el cero porque está agarrando un rango está agarrando un rango lo logran ver y lo arrastra sí entonces validen ahorita con concatenar y validen con concat a ver si les corre y vean si tiene ese resultado si les da ese resultado si les da ese resultado todo el cero y si les da ese resultado te lo haría es algo y entonces yo voy a encontrar un rango la niña y lo haría Gracias. 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 Entonces avancemos. Ahora. Vamos a ver. La parte. De la función text. Cómo funciona el texto miren. Vengo repitiéndoles y mencionándoles que por ejemplo aquí tengo un número con tres caracteres con dos ceros a la izquierda. Donde. Si nosotros lo transformamos o lo trabajamos. En una fórmula o en una concatenación por ejemplo en una función. Excel me lo toma como un número nada más vean aquí en la barra de fórmulas. Entonces. Si yo quiero que se mantenga esa. 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 Esa máscara a pesar de que yo lo relacione con una función o con una fórmula. Nos vamos a apoyar con la función text. Cuál es la sintaxis de la función texto. Pues sencillamente es colocarles el símbolo igual. La palabra texto. Entre paréntesis. Tomo el valor que quiero convertir a texto. Le doy punto y coma. Entre comillas. Le voy a dar la máscara que quiero que agarre ese 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 valor verdad. Cero cero cero. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Repito. En la sintaxis. El. La. La función texto. Entre paréntesis. La celda que quiero afectar. Y la máscara que le quiero colocar. Le doy enter. Y ahorita ya tendría una máscara. Eh. Ya. Fija. Verdad. Ya no la va a cambiar. Que diga. Dos ceros a la izquierda. O. Con una de. Con un dato numérico que mantenga tres. Tres cifras significativas. Se le ha dado comprender el tema del texto. ¿Tienes tiempo? Sí. Muy bien. Va a haber ocasiones. En que necesitamos capturar. las fechas, pero de manera separada, ¿verdad? De sus partes. Por ejemplo, sabemos que una fecha larga se compone por el día de la semana, el día calendario, que es el 12, 13, 14, hasta llegar a 31, 30, 28, dependiendo del mes, ¿verdad? El mes y el año. Entonces, con la función, existe una función que se llama fecha también, ¿verdad? Una función que se llama año, se llama día, se llama mes y se llama fecha, pero con la función texto es como una alternativa. Digamos que quiero capturar, aquí le voy a colocar 8 de septiembre del 23, ¿sí? Para ponerlo actualizado, ¿verdad? Y quiero capturar el día de la semana, o sea, quiero que me aparezca aquí viernes. Le voy a dar igual, voy a escribir la función texto, voy a tomar el valor de la fecha, ¿dónde está la fecha? Ahora que dice que aquí es x8, punto y coma, entre comillas le voy a colocar 4Ds, o sea, 4Ds, y con esas 4Ds me está dando el nombre del día de esa fecha. Si yo solo le coloco 3D, me va a dar el nombre del día de esa fecha, pero solo con tres caracteres, como que le pusiera un tamaño de largo de carácter de tres, ¿sí? Entonces, con esta parte podemos capturar el día de la semana y con esto el día de la semana, pero con tres caracteres. Si nosotros quisiéramos capturar el, o sea, el 8, ¿verdad? Que es el 8 de septiembre, el día, pero en fecha, le coloco texto, lo selecciono la celda, y le digo con 2D. Aquí capturo este, el día de la, de la, de la, de calendario, que es el 8 de septiembre, con dos caracteres, y si le dejo solo una D, lo va a capturar con un solo D. ¿Lo lograron ver? Aquí a la derecha tienen la sintaxis, miren, aquí a la derecha tienen la sintaxis, por si en dado caso se queda. Bien, aquí he logrado capturar el día de la semana y el día calendario, pero queremos el mes, el mes es septiembre. Le voy a dar texto, el, el, la celda, ¿verdad? Y entre, entre comillas le voy a poner cuatro M's, M de month o de mes. Y acá me está escribiendo el nombre completo con, con cuatro M's. Si yo le pongo tres M's me va a poner C, S, E, P. Por ejemplo, acá, miren, si le pongo tres M's me va a poner C, si le pongo dos M's me va a poner el mes con número, y si le pongo una M's me va a poner el mes solo con un dígito. Tengo el, el mes completo con el, su nombre, con tres letras, con dos dígitos y con un dígito. ¿Lo han logrado ver? Y practiquemos, bueno, aquí está el mes con, este es el mes con, con, con dos dígitos, este que está acá. Y practiquemos, veamos el año antes de ir a practicar. Pongo texto, el valor, punticoma, comillas, years, aquí es de years, ¿verdad? No es de año. No le vamos a poner la letra A. Y aquí tengo el año con dos dígitos, con cuatro dígitos. Y aquí lo tengo con dos dígitos, ¿verdad? Aquí ya no se puede, ya no se puede seguir reduciendo porque el año o se representa 20, 23 o se representa solo el 23. Y aquí lo tengo con un solo, con, con sus dos últimos dígitos. Practiquemos esta parte rapidito ya para terminar. Gracias. Manten evidencia a los que están trabajando. Gracias. Bien, Alam. Gracias. Gracias. ¿Vamos? Gracias. 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 Pregunta porque a mí me da error. ¿Qué te arroja? Ahorita acabo de mandar el mensaje donde me decía que da error. Al WhatsApp. Sí. Estás digitando mala información como que no. O sea, ocupar esta sintaxis que está acá, mira. Las comillas, respetar las comillas, respetar el punto y coma. O en todo caso, si es coma, pues le pones coma. Esta que te acaba de mandar el WhatsApp. Respetar las comillas y respetar los puntos y comas, porque a veces las comillas son las que fallan. Bien. Por último, por ejemplo, también nos puede ayudar el texto. Cuando tenemos, por decirles algo, aquí tengo un formato. Miren, aquí tengo un formato. Acá a la derecha. Y quisiera que este formato fuera. Digamos, el FB significa factura de venta. El guión medio. Este que tenga cuatro dígitos. Y el año, ¿verdad? El año que estamos facturando. Entonces, este formato se lo queremos aplicar a el número 25 que aparece acá. Entonces, lo que hacemos es la función texto. Abro paréntesis. Tomo el valor. Un tí coma. Y captura el formato. Ehh. Ehh. Ingeniero. Sí. Copié lo que me mandó usted y siempre me dio el mismo error. Bien. Lo revisamos otro ratito. Permitirme. Permitirme. Ok. Entonces, le doy y ya tengo el formato que este se me va dando, ¿verdad? Decir que acá toma factura de venta. El correlativo 25 y el año 23 incluyendo los guiones medios. Si yo quiero cambiar. O sea, si yo cambio aquí el formato, por ejemplo, le quito un dígito. También se va a cambiar aquí en esta parte. También esta herramienta sirve mucho. Para cuando. Queremos crear nuestros propios estilos de fechas o de datos. Ejemplo es quiero crear. A esta fecha. La quiero transformar del siguiente en el siguiente. En el siguiente formato. Vean. Le pongo entre comillas. 3M. El guión medio. Cuatro. Y. De years. Cierro el paréntesis. Y he creado una fecha del tipo. Mes. Guión medio. Año. Completo. El mes viene dado por. Tres caracteres. Es la otra forma de encontrarle. La utilidad al texto. Entonces. Con estas funciones complementarias. Lo que es texto. Caracteres. Este. Concatenación. En sus tres modalidades. Nos va a servir para poder trabajar. Más adelante. En. Diferentes funciones. Como tarea. Les voy a dejar. Les voy a dejar. El ejercicio que se plantea en la hoja siguiente. Para que por favor lo puedan desarrollar. Verdad. Agradecería. Agradecería que lo trabajen. Y puedan mandar evidencia de su. De su avance. Trabájenlo. Y. Lo podemos ver. Preguntas acá. Preguntas. 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 Si no me. Si ya lo vamos. Ya lo vamos a ver. Solo veamos que. Si el grupo. Este. Todo bien. Verdad. Entonces. Nos vamos a quedar hasta acá. Solo me quedo un ratito con Ever. Para ver que es lo que le pasa. Y. Este. Los demás. Si gustan. Ya se pueden desconectar. Ya hemos cumplido. El horario. ¿Verdad? Pasen una feliz noche. Avancen con la plataforma. Un feliz fin de semana. Y los esperamos el día lunes. Gracias. Buenas noches. No estás igual. Veamos Ever tu caso. Eh. Yo estoy aplicando lo de. Lo de. Copié lo que me envió. Y lo pegué. Y el. El. El formato. Vaya. Pero. Me puedes mandar un ejemplo. De esto. Mira una foto de esto. Andate a la. Andate a la. A la celda. Y mandame una foto de. De esto. De la. De la barra de fórmulas. Sí. Ahorita. Los que están como oyentes. Ya se pueden salir. Ya terminamos. Ya. Quiero ver. Y esa. Y esa. Y esa. Y esa. La ubicación. Donde está el número 2. Que. Que celda es. La. 7. X7. Que lo voy a enviar en. En. Mira. pues ya lo trabajo entonces era como verdad entonces no van los mismos valores para todo lo que pasa es que tu máquina se configura con coma y la mía se configura con putin coma sí ok feliz noche bueno gracias igual